Amigos de Radio Galáctica, hemos vuelto, estamos ahora en pleno corazón de San Antonio en Calle Centenario, nos visualizan, donde se está realizando este trabajo de la compañía, de la segunda compañía de bomberos de San Antonio este gran trabajo de sanitización vamos a ver acá, miren, estamos in situ para que nos puedan visibilizar a través de Facebook Live, estamos en vivo y en directo por Galáctica y todas sus multiplataformas en este seguimiento que están desarrollando bueno, que estamos desarrollando acá al cuerpo de bomberos este gran trabajo, esta gran labor que se está llevando a cabo en el día de hoy esta limpieza, esta sanitización de lo que refieren las calles de San Antonio muy importante en estas fechas porque sabemos la expansión de todo lo que refiere este coronavirus estamos en vivo, miren, estamos acá en pleno centro de San Antonio acompañando la gran, gran labor que están desarrollando acá el cuerpo de bomberos haciendo este gran trabajo que es la sanitización de las calles, del espacio público y esto también se debe a varios conjuntos, a varias ayudas entre ellos también está la entrega de insumos para que se desarrolle esta sanitización a través de la empresa portuaria de San Antonio estamos acá en pleno San Antonio corazón, el casco antiguo de San Antonio llevando a cabo esta transmisión vía Facebook Live para Radio Galáctica y todas las plataformas digitales acompañando esta noble, gran labor que está desarrollando como no lo vamos a cansar de repetir porque es un tremendo trabajo que están haciendo silenciosamente el cuerpo de bomberos acá en San Antonio para que nosotros, la comunidad usted señora, usted señor, tenga una mejor opción de poder controlar esto a lo que refiere este virus este coronavirus, así es, miren, las cosas positivas, las cosas constructivas de San Antonio también se tienen que visibilizar y esto es un punto muy importante que lo está realizando el cuerpo de bomberos de San Antonio pleno corazón de Marlon Luco estamos llevando a cabo esta transmisión vía Facebook Live para que lo vean también pleno toque de queda estamos acá en Centenario llevando y mostrando este gran trabajo, hay que decirlo una de las funciones que tiene también bomberos es hacer esta gran ayuda a lo que refiere la comunidad y en esto también tenemos que destacar y valorar bastante, bastante lo que refiere esta sanitización para que usted cuando esté en la calle cuando vengan algunas colectas de bomberos acuérdese de ellos porque este trabajo que realizan silenciosamente es totalmente admirable pueden seguir, no seguir, miren aquí en calle Centenario pueden ver también pueden ver el foco que está hay una fiscalización también un cordón de fiscalización que está al frente del mall vemos la gran la gran, gran trabajo que está realizando en estos momentos a esta hora de la noche el cuerpo de bomberos la segunda compañía de San Antonio en pleno, 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 pleno centenario miren para que lo vean puedan compartir y también sentirnos orgullosos de esta institución que tiene nuestro país como es el cuerpo de bomberos miren miren ¿de dónde es usted, equipo? de la segunda compañía de bomberos la segunda ¿y de qué sector de San Antonio? de Villa Vista de Villa Vista ¿qué le cuentan los vecinos? no, igual se ve alto flujo de gente le voy a evitarlo evitar que la gente salga de sus casas el colectivo era un consejo sabio, ¿cierto? de un bombero de la segunda compañía de Villa Vista de San Antonio de acá de aquí lo que estábamos con los dos es importante es importante estamos transmitiendo en vivo y en directo esta sanitización de pleno del casco histórico de San Antonio aquí en Avenida Centenario en vivo y en directo a través de las multiplataformas de Radio Galáctica para que vean el trabajo silencioso que está desarrollando bomberos acá en la comuna Puerto de San Antonio si está viendo la transmisión compártela aquí está trabajando bomberos miren para que lo vean San Antonio presente acá limpiando las calles de nuestro casco del pleno centro cívico de San Antonio como es la Avenida Centenario en vivo con la cuadrilla que está trabajando in situ vamos a preguntar como están buenas noches estamos en vivo y en directo para la Radio Galáctica cuéntenos sobre este trabajo de sanitización que están llevando a cabo aquí en San Antonio parte del trabajo de San Antonio que se está llevando a cabo por parte del municipio de empresas portuarias que es particularmente el centro de la ciudad lugares de afluencia público como consultorio el hospital de campaña en la iglesia de los mormones luego el gimnasio Montemar ¿su nombre? Diego Cabello ¿de qué parte de San Antonio? ¿de qué parte de San Antonio? Corea del Mar ¿algún saludo? gracias estamos acá transmitiendo en vivo todo lo que refiere la cuadrilla de trabajo que está limpiando acá pleno centenario pleno casco cívico de San Antonio donde usted al otro día mañana en la mañana va a ver todo limpio va a sentir un aroma a limpieza es gracias al trabajo que está desarrollando la segunda compañía de San Antonio y es totalmente admirable y aplaudir y si también le gusta comparte la transmisión vamos acá afuera de Office Max de la gran clásica pastelería Almaná en vivo y en directo vía Radio Galáctica múltiples plataformas a través del Facebook Live llevando a cabo esta transmisión mostrando esta gran gran labor que desarrolla el Cuerpo de Bomberos acá en San Antonio con este operativo de sanitización que también está con el respaldo y el apoyo de la empresa Portoria de San Antonio como lo dijo el comandante Patricio León estamos junto al gerente de asuntos públicos el señor Carlos Mundaca Carlos la sensación al ver este trabajo acá en San Antonio este silencioso trabajo hay una sensación de desinfección hay que decirlo se siente un olor como cuando uno entra al baño que está recién limpio ¿cierto? bueno primero que todo agradecer a Bomberos de San Antonio a la segunda compañía porque son ellos los que están haciendo el trabajo duro a la municipalidad que también nos ayudó con esta coordinación a la gobernación provincial la verdad es que aquí están trabajando distintas gentes y quizás el llamado es ese a la gente cuando uno lee ¿cierto? distintas opiniones y de críticas cruzadas la verdad que aquí se está trabajando todos con todos no hay ninguna manera que un solo grupo de personas pueda lograr que esto pase sin problema o lo hacemos entre todos o todos nos vamos a morir no hay ninguna alternativa intermedia hay que ser realista por lo tanto aquí gobernación provincial municipalidad de San Antonio empresa portuaria de San Antonio que es el puerto y los bomberos estamos tratando de desinfectar este lugar pero de poco sirve si mañana se llena tenemos que tratar de que venga la menor cantidad de gente posible si usted tiene la posibilidad de quedarse en casa hágalo no es juego lo que está ocurriendo si tiene internet porque esto lo está viendo a través de un plan de datos de lo que sea fíjese y ponga COVID Italia o COVID España siéntese para ver lo que le va a tocar perver nosotros no estamos en esa fase lo que estamos tratando de hacer es evitarlo a través de medidas como esta pero nada sirve si usted tiene conductas poco responsables exactamente el importante el importante llamado a quedarse en la casa a evitar a evitar salir al centro al comercio a evitar salir a reuniones y también la responsabilidad de disfrutar hay un género muy propio de Norteamérica cierto de esas películas donde se acaba el mundo y hay epidemias globales cierto y se esconden debajo de la tierra y salva todo el mundo aquí es lo mismo el problema es que no hay nadie que salva todo el mundo o nos salvamos entre todos o no nos salvamos exactamente y por lo mismo esto yo vuelvo a insistir que este trabajo gran trabajo silencioso que están desarrollando bomberos en este ayuda este granito de arena para el bien común como tú lo mencionabas recién afortunadamente todavía no está helado pero obviamente andar caminando mojado como está el operador que está delanco el bombero es un tema sí bueno reiterar aquí estamos echando amonio cuaternario por lo tanto esta superficie queda libre de gérmenes pero de todas maneras no va a bastar si usted no guarda las distancias necesarias si cuando entra un lugar de alta afluencia de público no toma los resguardos no se lada con alcohol o alcohol gel no se desinfecta todo eso va a servir de poco mira hasta hace un rato atrás andaba gente todavía parece que no habían visto el reloj ¿cierto? el toque de queda hasta hace poquito rato pasaban vehículos acá hay que tener ojo si nos están dando ciertas instrucciones tenemos que cumplirlas no por eso van a ser agradables yo he escuchado mucha gente o he leído muchas quejas de distintas personas y claro pasar una cuarentena a veces todo el tiempo con alguien y puede cansar pero hace un mes atrás todos estábamos alegando que queríamos estar en la casa porque a veces estábamos muy cansados del trabajo hoy día exactamente lo contrario bueno aproveche y vive lo que tenga arregle no sé yo hoy día me puse a arreglar un par de cosas en la casa que hacía tiempo que no había arreglado hay que aprovechar el tiempo en casa y con la familia si bueno en mi caso como yo sabía que no podía tener una cuarentena normal yo le pedí a mi familia que se fuera a Santiago a la casa de los papás de mi esposa pero bueno y también implica que no los voy a ver en un par de meses tengo un hijo recién nacido quisiera verlo pero entiendo que estamos pasando por una situación que es de absoluta contingencia y que el rol de la empresa portugués de San Antonio que es donde yo trabajo es ayudar como lo están haciendo los bomberos como lo está haciendo la gobernación provincial y la municipalidad entonces todos tenemos que hacer algo cada uno va a tener que hacer algún pequeño sacrificio pero la recompensa es que volvamos a hacer la vida que teníamos hace un año atrás exactamente estar más tranquilos y controlar todo lo que refiere a esta pandemia exactamente así que creo que todos hacemos cosas para tratar de de volver a la realidad y la realidad no es esta lo tenemos que pelear hoy día no hemos terminado esta batalla es muy larga todavía o sea aún no se termina en el país donde comenzó nosotros aún no llegamos a la peor de las etapas afortunadamente la comunicación que había hoy día o sea que hay hoy día es mucho mayor fíjate que cuando hubo la gripe aviar o las otras pandemias pandemias anteriores era mucho más difícil enterarse de las cosas día inmediato ahora hemos visto cosas que yo no quisiera ver que son de una película claro cremaciones masivas cierto en Italia de cadáveres que ni siquiera pueden ser enterrados por su familia es algo que nadie quisiera ocurrir a quien le gustaría morir solo pero en el escenario de una pandemia se han dado a ese tipo de cosas entonces seamos responsables tratemos de evitar llegar a eso no necesariamente uno tiene que llegar a aquello y para eso tenemos que hacer algo aquí todos los que están son voluntarios a esta hora podrían estar en su casa no están haciéndolo y bueno cada uno está poniendo un granito de arena Radio Galáctica está en terreno cierto Empieza Portuaria está en terreno Rubén Geria está en terreno la municipalidad también andaba con la otra partida que están desinfectando hoy día a esta hora la caleta Pacheco Altamirano después van a ir al sector de la venta de pescado después se van al terminal de buses a lugares de alta afluencia de público en el fondo eso es lo que quiero decir ahora ojalá que esos lugares de alta afluencia de público fueran de menor afluencia tenemos que tratar de que sea así y eso depende de todo así que ese es el llamado usen el hashtag por favor quédate en casa hay unos hashtag más picarones como quédate en mi casa hay otras cosas digamos pero pero quédense claro no, no quédense en su casa pero bueno agradecer también el esfuerzo de Radio Galáctica estamos aquí por la noche podría estar haciendo otra cosa Alfredo pero esto es importante la comunidad tiene que tomar conciencia Radio Galáctica es un medio tradicional de San Antonio poco tiempo cierto porque está ahí emplazado en un lugar neurálgico de nuestra ciudad y bueno tenemos que tratar de avanzar Rubén venga para acá a aportar a aportar acá Puente cuál es su testimonio aquí como gráfico de San Antonio qué le diría a la gente que nos está viendo aquí en Galáctica no, que se quede en casa en verdad que es muy muy imprudente en dar a esta hora por las calles ahí pasó uno así que rascado no, y también evitar salir lo que conversábamos recién acá con Carlos evitar salir al centro y exponerse a esta pandemia y a poder ser un ente de contagio exactamente ¿cómo va la fotografía Rubén? bien super estamos casi listos ya muy bien vamos a seguir acá para que vean en vivo y en directo lo que refiere a esta limpieza aprovechen ahí compartan este es el trabajo lo vuelvo a repetir es el trabajo silencioso que desarrolla el Cuerpo de Bomberos acá en pleno pleno centro de San Antonio en Centenario por lo mismo cuando ellos tengan algún beneficio cuando le piden cooperación ya sabe ya sabe que tienen que estar cooperando tienen que estar ayudando a esta gran institución como es el Cuerpo de Bomberos estamos en vivo y en directo vía Facebook Live por Galáctica Multi , Plataformas desde el Centro Cívico desde Centenario para que nos vean en plena calle Centenario para que valoricen valoricemos esta gran 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 labor del Cuerpo de Bomberos la interacción pueden compartir esta transmisión y también como repetimos ayudar mucho a lo que refiere el trabajo del Cuerpo de Bomberos y también el llamado a otras empresas que se puedan sumar a la ayuda de los insumos necesarios para que ellos puedan realizar estos trabajos sanitarios en la comuna de San Antonio y también en otras comunas hemos visto los bomberos de Las Cruces también que están haciendo trabajos sanitarios enviamos también un tremendo saludo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena que sabemos que a través de todo su personal también se esfuerza bastante para llevar a cabo todo el trabajo sanitario que está realizando el Cuerpo de Bomberos en San Antonio en el litoral central esto fue la transmisión vía Facebook Live de Radio Galáctica espero que les haya gustado si les gusta compártanla y como decimos ayuda a la compañía de bomberos siempre saludos está muy bien chao 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 chao